Atención porque la encontramos finalmente a Paula Robles más enamorada que nunca o no. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? Atención, imágenes exclusivas. Hace minutos en pareja con su nuevo amor, el mago Janssen. Son Paula Robles y el mago en infama. Miren lo que son las imágenes. Se conocen desde hace mucho. Mucha gente dice no, no pasa nada. Otros decían que era prensa. Y finalmente aparecieron las imágenes juntos. Con amigos y familiares muy tranquilos. Ya no se esconden de nadie. Esto fue en Zapata y Jorge Newbery. ¿Fue en Belgrano? Sí, esto fue en Zapata y Jorge Newbery en Belgrano. Sí, creo que es Belgrano. A esa altura fueron a comer a un restaurante de comida dietética. Esto es infama, ¿eh? Lo digo a vos que sos... Esto es infama. ¿Cómo la pasaste? Siempre es infama, ¿no? Siempre. Sí, casi siempre. Bueno, chicos, ¿cómo la pasaron? ¿Bien? Pero siempre la dejan a ver. Ahí los tienen, es juntos. Esto de un caballero le abre la puerta. Es un caballero. Bueno, mirá qué caballero. Y detalle que él, el mago Jansenson, maneja la camioneta de Paula. Nada más y te dejo. Nada más. Nada más. ¿Cómo estás pasando este momento? ¿Cómo estás pasando este momento con Paula? ¿Cómo estás viviendo? ¿Te vas a ir de gira ya? No. Por un tiempo no te vas, ¿no? Sí, acá está. Por un tiempo no. Paula, ¿le confiamos el timón a él? ¿Sí? Muy tranquilos, muy relajados. Ya se muestran sin problemas. Nada más. Fueron a comer imágenes de hace un ratito nada más con familiares y amigos. Fueron a comer un restaurante de cocina dietética, como te decía, macrobiótica, así que un menú sano. Parece que el mago que es cultor del yoga y de técnicas de respiración, etcétera, le está llevando por estos caminos a Paula. Según nuestro cronista Sergio Fuentes, estaban con la madre de él. Y un dato importante, el caballero de los anteojos, el trajeado que estaba al lado de Jansenson, sería el hermano, este que ven ahí atrás. De Jansenson. Claro, el que va atrás de Paula. Justo sería el hermano de Jansenson, que es quien hizo de nexo para el reencuentro entre ellos. ¿Se acuerdan que, según la historia que el propio mago contó, Paula se contacta con un hermano de él, cuando se entera de que Jansenson estaba viviendo en el exterior? Y a partir de ese nexo, es que vuelven a reencontrarse vía redes sociales, vía Twitter, mails. Ahora, miren cómo es la garra, cómo es la toma de la cintura. Ya se muestra como una pareja hecha y derecha. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene esta relación? 15 días. 25 de agosto. Qué raro, qué raro blanquear así tan rápido. Qué necesidad. ¿Esta es la madre de él? ¿Esa mujer de pelo largo? Eso es lo que dicen. Sí, es lo que dicen. No tenemos confirmado el dato, pero... Lo que pasa es que son 15 días teniendo en cuenta que están juntos, ¿no? Porque en realidad la relación empieza antes por, digamos, las redes sociales. Pero ellos se conocían de antes. Se conocían de la época que él trabajó en Ideas del Sur y que ahora va a volver a trabajar. Esto es infama, ¿eh? Lo digo vos, que sos... Esto es infama. ¿Cómo la pasaste? Siempre. Siempre. Casi siempre. Bueno, chicos, ¿cómo la pasaron? ¿Bien? Enamoradísima Paula Robles. Hace instantes la encontramos exclusiva de Infama. Infama en todas partes y ahí la tienen. Mirá qué caballero, ¿eh? Mirá qué caballero. Paula no paraba de reírse. Encantadora esta mujer. La verdad que a mí me impresiona de Paula Robles que nunca tengo una pose de divismo. ¿Cómo estás pasando este momento? Y a él se lo veo encantado con la situación. Sí. Ayer estuve charlando con él, en realidad, chateando, y mi hijo estaba muy feliz. En su mejor momento. Muy enamorado y muy feliz, ¿no? Por el tiempo, no. Paula, ¿le confiamos el Simona a él? Sí. Ya Janssen son el mago manejando la camioneta de Paula. Pero atención porque tenemos una nota con Paula también, ¿no? Paula Robles y el amor de un mago en este caso. Paula. 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 Un saludito. Segundito, ¿te molesto? Así no tengo que estar allá. Dos segunditos, ven y ven. Están los chicos allá. Ahí te van a entregar algo los chicos. Yo te juro que a ti. Un esfuerzo. Un esfuerzo. ¿Ustedes? Un esfuerzo de producción. Hemos entregado esto que para nosotros es. Bueno, Paula, sé que debes recibir muchas de esas cosas. La encontramos a Paula Robles. Te debes regalar muchas de esas flores, ¿o no? Cuidado. Cuidado. Bueno, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo este momento tan especial? Hablando en serio ahora. ¿Cómo estás viviendo? Voy a hablar en serio con vos. Vamos a hablar en serio. Porque ahora ya. Ya. ¿Cómo estás viviendo este momento? Muy bien, muy feliz. Muy feliz. Muy feliz estoy. Estabas muy alegre últimamente cuando te agarrábamos en la calle. Esto decía. ¿Era porque entonces ya estabas saliendo con él? Sí. ¿No? Según él contó todo. Sí, ¿cuándo fue? A ver, recibe la fecha. 25 de agosto. 25 de agosto. Ah, bueno, entonces sí. ¿Sí? ¿Cómo hizo para conquistarte? Más allá de que sea Mau y te haga mágico. Con mutuo. ¿Con? Con mutuo. Fue mutua la conquista, dijo Paula. Mirá, ¿querés ser mi novia? Sí. Tenemos que ir para allá, ¿no? ¿Es verdad que te dijo así, Paula? Sí, lo que dijo es. Todo lo que contó es verdad. Totalmente, él es pura verdad. ¿Sí? Dicen que es un tipo muy inteligente. ¿Sí? ¿Sí? Ah, qué bien, ¿no? Bueno, qué buena onda, ¿no? Verte contenta y feliz. Después de un largo tiempo. A ver. Muy sonriente, se la ve muy bien. Hola, amiga, confíente de ella. ¿No? Amiga del alma. ¿Del alma? Paula Robles junto a su mejor amiga, hablando con Infama. Hablando con alguien. ¿Cómo te cayó a vos como amiga? No, 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 no. Sí. Sí, ahí está. Hacé la nota, Paula. Hacé la nota a tu amiga. ¿Qué? ¿Qué? Mirá vos que soy una ética y así caminando. Yo tengo experiencia. No, bueno, me gusta decirte entonces nada más. Paula, nada más. Nada más es que sean felices. Muchas gracias. Muy felices, de serio, de corazón. Te lo digo. Y bueno, que nos invites a tu casamiento o algo. En algún momento. Vos ya blanqueaste la relación. ¿Cuándo Marcelo se viene y va a blanquear una relación, Paula? ¿Vos qué desees? Está Coque, están todas las chicas detrás de él. ¿Crees que en algún momento va a blanquear la relación? ¿Te gustaría que blanquee la relación? Más que sí, más que no. No sé que me estás preguntando cualquier cosa. No, viste, qué sé yo, como vos, blanqueate tu relación. Qué sé yo, capaz que es bueno que él también tenga... No sabe.